La construcción de un nuevo modelo de crecimiento económico no puede dejar por fuera la institucionalidad democrática, explica el economista Marco Aurelio Peña. Esto es muy importante porque el modelo tiene que ser desarrollista, se tiene que pensar en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo. Está en juego la calidad de vida del nicaragüense promedio en la Nicaragua del futuro. Siempre respetando la institucionalidad, y esto es muy importante hacer énfasis, hay una escuela que es la escuela del institucionalismo y neoinstitucionalismo económico que hace énfasis en el respeto a los contratos, tanto privados como públicos. En el contrato social, si lo queremos ver desde el contractualismo como teoría política, el respeto a la constitución y una cultura de cumplimiento de la ley, las instituciones como un conjunto de normas que tienen una misión, y esto nos lleva a la institucionalidad política, a la institucionalidad democrática, a la gobernabilidad democrática, sin lo cual no pueden haber reglas de juego definidas y, por supuesto, en su defecto, en su ausencia o en su fractura, el proceso económico se distorsiona y se produce una serie de asimetrías porque el gobierno interviene o participa de manera autoritaria o porque simplemente la empresa privada se vuelve anárquica. Expone que hay que superar la crisis de seguridad y desconfianza que tienen los inversionistas en Nicaragua, provocada por las acciones desmedidas del gobierno de turno. Lo que ha sucedido es que se han roto, se han roto la confianza, la certidumbre, la seguridad, no hay, pues hay gran déficit. Por supuesto, hay un gobierno que ha perdido legitimidad, todo esto golpea la economía, hay deriva, hay expectativas negativas, pero ante un cambio de gobierno las expectativas serían positivas. Gran optimismo por parte de la comunidad internacional, por los órganos de cooperación y por la Banca Internacional de Desarrollo que estaría dispuesta a canalizar los recursos porque las sanciones han sido individuales y esto abonaría a una rápida recuperación económica que cuando decimos rápida, pues por lo menos tiene que ver un año o dos años de interfase y luego las tasas negativas de crecimiento se irían revirtiendo hasta conseguir otra vez tasas positivas. Recordemos que el gobierno actual ha llegado hasta el 4.5% del crecimiento. El libre recurso al combatir la corrupción podría aumentar 1.5% más, fácil el crecimiento podría llegar a 6%, que ahí es cuando estamos hablando ya de tasas extraordinarias de crecimiento y creo que en 10 años veríamos resultados factibles. Marcos Medina, Noticias 12.